miren esto vamos para allá entonces así es como luce el centro de aquí de Cienfuegos como 4 mil pesos, o sea 2 mil ida, 2 mil regreso hola a la familia como están, como pueden ver empezamos este video del día de hoy en un sitio diferente, nos encontramos nada más y nada menos que el esmorra, ciudad de Cienfuegos una de las ciudades que la verdad me ha sorprendido muchísimo, y si viste mi video pasado sabrás que es así, miren el sitio donde me estoy quedando, la verdad super bonito, es un hostal de cual estaré hablando más adelante, les estaré mostrando todos los espacios que tiene, ya estamos un poquito arregaditos, porque bueno, llegamos hace un rato pero bueno, no quería perder la oportunidad de mostrarles a ustedes como lucen las habitaciones de este lugar, miren que bonito, o sea miren como luce, tenemos por acá, bueno el escaparate no se fijen un poco en el desmadre tenemos aquí el sitio para guardar su ropa también por acá tenemos la caja fuerte pero lo más lindo, literalmente de este lugar es el balcón miren que lindo las vistas, porque nos encontramos en el centro de Cienfuegos miren, este para acá es el boulevard que nos lleva directamente hacia el parque principal de acá de la ciudad pero las vistas son increíbles además de que está rodeado de naturaleza se llama Palo Gordo y es un sitio que bueno, la verdad si está en posición, les recomiendo muchísimo porque es muy bonito déjenme enseñarles los demás espacios de la habitación tiene un balcón por acá y otro balcón por aquí con todas las cosas necesarias para estar cómodos también tenemos una cama o sea, pues es una habitación triple tienes una cama doble por acá que es súper grande miren, no se ve tal vez en la cámara pero miren que grande es esta cama literalmente caben ahí cuatro personas y además de otra camita por aquí que tienen, o sea, para otro invitado y tal que ustedes traigan miren, el baño es una pasada o sea, con tres espejos el lavamanos o sea, miren que genial hola, por acá miren una decoración increíble y algo único, bueno, que nunca había visto es un balcón literalmente dentro del baño miren esto sabes, abres por acá e incluso desde el baño tienes vistas hacia la ciudad y bueno, te corre el aire y está súper fresquito incluso dentro del baño pero vamos a cerrarlo porque tenemos puesto el aire acondicionado al menos está puesta vamos a cerrarlo por acá y cerramos por aquí sí, por favor, vamos a tener un poquito de privacidad también miren la ducha es de estas duchas que a mí me gustan mucho que tienen esto como que es una lluvia literalmente me venía ahí ahorita y me encantó muchísimo porque es de estas duchas que parece que está lloviendo literalmente con su agua fría con su agua caliente y bueno una pasada voy a mostrarles también a ustedes los locales esas comunes de aquí del sitio que pueden ver que es hermoso o sea, miren el patio de afuera miren que bonito tienen un lado en mano para acá un espacio donde pueden leer pasar un rato o sea, miren miren que bonito por acá también se desayuna el sitio que tienen para desayunar pero lo que más me gusta es que está literalmente rodeado de naturaleza o sea, miren es una casa con muchas plantas y una tranquilidad increíble a pesar de que estamos en el centro miren la paz que se respira por acá tenemos espacios comunes por aquí tenemos un sitio bueno, donde se puede además desayunar se puede trabajar y además desayunar aquí o sea, imagínense comer por aquí más adelante estaremos saliendo a la ciudad estaremos viendo cómo se mueve la ciudad pero bueno por ahora esto vieron que la casa está literalmente rodeada de naturaleza y hace esquina en una de las esquinas más céntricas de aquí de Cienfuegos y es un edificio histórico conocido como palo gordo miren esto y además cubierto de arte miren estos cuadros que podemos encontrar por acá es un sitio caballero que les recomiendo a ustedes muchísimo si les interesa estar por aquí por Cienfuegos miren esta es otra de las zonas y esta es la entrada miren siempre rodeado de arte muchísima arte la verdad pero mi lugar favorito literalmente es aquí miren el espacio común o sea, imagínense desayunando aquí haciendo vida es increíble el sitio y bueno la habitación que nos toca a nosotros es esta de la esquina y bueno más tarde les estaré mostrando a ustedes ven niño ven bueno mira aquí tenemos un perrito vivo vivo ven 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 no está para nada ahora pero es un perro que la verdad es muy cariñoso es muy carismático también porque siempre te sigo a todas partes y trata de estar contigo todo el tiempo miren la naturaleza para las personas que les gusta o sea a mí me encanta también esta habitación tenemos literalmente vistas a o sea esta habitación es la que está en la esquina miren con muchos colores con muchos colores con muchas o sea la habitación o sea la cama ustedes ven la cámara no se ve lo grande que es pero literalmente es muy grande y tenemos otras vistas también por acá a la ciudad que miren que bonita justo hacia allá se encuentra el parque de que les decía desde aquí incluso podemos ver el palacio ferrer además bueno del hotel la unión miren el nombre del sitio o sea pueden ver lo céntrico que es ahora vamos a ir a comer algo y bueno me paso a mostrarles también como luz desde la llave y de paso mostrarles a ustedes como luce el centro de Cienfuegos un lunes cualquiera miren este gatico que amable es bueno un poquito amable porque muerde o sea muerde suavecito muy cariñoso o sea todos los animales que hay aquí en la casa son muy cariñosos muy juguetones los gaticos el perrito hola hola que tal y vamos a bajar ahora a buscar algo aquí al centro para comer porque no hemos almorzado todavía ¿dónde vamos a ir a comer? ¿a cuál? a San Cristóbal San Carlos Hotel San Carlos vamos para allá entonces fuimos para allá miren así es como luz el centro de aquí de Cienfuegos un lunes o sea yo pensaba que iba a haber menos vida luego grabé el video anterior grabé o sea un domingo y no había tanta gente pero hoy lunes al parecer hay un poquito de más personas en la calle se ven los pequeños taxis estos por acá que son por donde se mueve mayormente la gente estos talcitos así que se les llaman triciclos por acá y este es el boulevard pueden ver que el hostal está literalmente aquí en el centro del boulevard de Cienfuegos un edificio que es muy bonito un edificio que es hermoso y bueno la dueña de la casa nos recomendó que fuéramos a comer al hotel San Carlos que es un hotel que al parecer se remodeló recientemente y nos dijo que bueno que puede estar bueno pero vieron que todo lo que más se usa son las motos para moverse aquí y los triciclos ahorita había más personas ahora como son las 3 de la tarde si porque vamos a embolsar un poco un poco tarde lo sé pero bueno hemos estado haciendo otras cosas también pero pueden ver como es que está todo por aquí por el centro el encanto nos recuerda la tienda del encanto de la Habana también y estas acá esto es lo que viene siendo más o menos el centro ya el parque central de la ciudad se los mostré a ustedes en otro video miren este carro que belleza son cosas que nada más puedes escuchar en Cuba qué lindo en San Carlos nos dijeron que había un restaurante arriba en la terraza aquí se puede ver la influencia francesa hacia el fuego porque miren los nombres de algunas calles calle Puritiner o sea la primera vez que veo una calle así con ese nombre tan complicado aquí en Cuba y aquí vemos bueno miren el hotel San Carlos por acá es este es este aquí arriba miren qué bonito me recuerda mucho a los edificios estos que se ven en Nueva York así que son como de este estilo a esta hora no sé si podemos encontrar almuerzo porque creo que el restaurante ya debe estar cerrado ya debe estar afectando directamente comida pero bueno vamos a San Carlos pero a las 3 de la tarde no vamos a encontrar almuerzo yo creo almuerzo a esta hora a las 3 miren el restaurante ya está cerrado o si no o si no no te arrasa un sándwich o algo así miren qué bonito está sí tiene sed pero dónde hay agua para ir para comprarle comprar el agua Pipo Pipo qué lindo está mi vida qué lindo está tú eres aquí de seguridad al hotel tú eres aquí de seguridad al hotel tienes dónde se podría encontrar agua por aquí caballero ahora cuando salgamos le buscaré agua al niño pobrecito qué tienen acá comida tienen ok vamos a visitar el Palacio Ferrer que es otra joya de aquí de Cienfuegos no podemos venir al centro de Cienfuegos sin visitar el Palacio antiguamente era una residencia y de hecho fue una residencia hasta 1970 luego quedó abandonado bueno luego los restauraron abajo se encontraban los almacenes del sitio o sea del dueño y arriba él tenía su casa o sea con su familia y tal ahora es como siempre cultural y al mismo tiempo se puede visitar vamos a ver qué podemos encontrar por aquí tienen como obras de arte porque aparecer en un sitio donde hay arte pero lo que más nos llama la atención está cerrado caballero la verdad que tengo que resaltar que está muy bonito todo en el sentido de que estaba bien conservado o sea todo está pintadito todo está bonito todo está limpio hay que resaltar eso de aquí de Cienfuegos me ha sorprendido muchísimo la ciudad en ese sentido lo que pasa es que no sé todo cierra como muy temprano he intentado ir a algunas tiendas y todo cierra como súper temprano o sea todas las tiendas están cerradas ya vamos a regresar a la casa a coger un 5 porque ahora queremos ir a la playa a Rancho Luna que es como la mejor playita de aquí de Cienfuegos porque hoy es el único día literalmente que ha dicho sol a ver si se puede aunque se va a ir a la playa vamos a ver cómo se puede llegar al lado tienes literalmente los carritos estos que te pueden llevar a cualquier lado de la ciudad por un precio bastante económico las rutas suelen rondar entre los 300 y 400 pesos un euro un euro y pico un dólar y pico también llevado al cambio pico un euro y pico y pico un euro y pico un euro y pico Miren caballeros, estamos ya en Rancho Luna Vamos a ver cómo está la playa de Rancho Luna Bueno, hasta ahora al parecer Bueno, este es el parking Y por aquí hay como un caminito para acceder a la playa Se oye música, se ven personas Espero que viendan cervecitas, que es lo que quiero yo ahora Miren Esta es la vía que se encuentra en Rancho Luna hoy Todavía, a pesar de que son casi las 7 de la noche Hay personas en la playa Hay varias gente en la playa, hay música, varios chiringuitos Donde la gente se queda Pero vienen familias, aquí al parecer venden cerveza Roncitos, cosas por aquí así que vamos a ver ahora Pero miren la playa, se encuentra bastante bonita Vamos a meternos algunas sombrillitas de estas Y yo voy directamente para la playa Porque tengo muchísimas ganas de meterme en la playa Bueno, está bastante bien No es nada, o sea, al otro mundo Pero está bastante bonita Vamos a ocupar aquí ya Miren O sea, el carro hasta aquí nos costó aproximadamente como 4 mil pesos O sea, 2 mil idas, 2 mil regresos Pueden, o sea, se puede negociar Depende de donde se queden Pero bueno, si se quedan en la casa donde yo les dije Tal vez se puede negociar un precio bastante bueno Entonces, ya saben La verdad, bueno, no hay tanta gente en la playa No hay música, no hay como que esa metedera de gente En esa música, venga por todas partes Se encuentra siempre casi en todas las playas cubanas Miren, el pay Miren esto Pero no hay que no hay que ir No, esperen, no me quito esto Hoy compré una cancea de pescado Desde ese foto ¿Pescado? Mira, tengo Compré 3 fargos gigantes Fargos, ay, la de aquí Yo creo que la última vez que probé para algo fue hace como 6 años Tú querrías una farina, ¿no? ¿Cómo se llama? No ¿Cómo se llama la pasta que tú querrías? Arrabiata Arrabiata No, pero... ¿Por qué le de rabia? ¿Por qué le de rabia? No, no, va a ser otro pedo Esa la tu quiero Ya la probé, está muy fina ¿La puta nezca? Yo no hice que probar esa pasta La probé A ver A ver A ver ¿Tú quieres probar el tipo de dulce picante? Ay, a mí me gusta. ¿Esto es más picante? No, es algo pasable. Yo mismo no aguanto el picante. Espera, por favor. Que ahí todo es natural. Todo es vegetariano. No, literalmente. Todo es vegetariano. Hay gente de carne, hay cainado. Es una cosa más simple de hacer. Yo nunca lo he probado. Porque, por ejemplo, en La Habana hay un restaurante que se llama El Ecléctico. Ellos venden... Pastas. Yo soy italiano. Pero ahí te cuesta una pastica que es... ¿Cómo le llaman en Italia? Parcadí. No, javioli. ¿Sólo son los dumplings? Ah, ya, ya. Yo tengo en la punta de la lengua. ¿Tú empanadillas, rellenas de carne, de todo pescado? Sí. Y te venden tres, o sea, cuatro cositas de esas en cinco, ¿viste? Es como que... Y tú vas y tú dices, hola. Yo estoy grabando aquí porque es grabando todo. Es de esa pasta, no se va a la salsa. Te van a llevar los ingredientes. Los ingredientes tienen que ser... Naturales. Los que llevan. Este era aceite de girasol, aceite de oliva. El clavir es mejor. Esto lleva aceitunas que se encuentran aquí. El clavir es negra, así que una verde. Caperis, que son estos bolichitas, no sé cómo se llaman ellos. Alcaparra. Alcaparra. Orégano. Sí, la maquita. Es una suave que tomas en Cuba. Pero este orégano no hay en Cuba. Este no. Trae... La mate es diferente. La mate es diferente. Este es un olor más amentolado, creo yo. Es un olor más amentolado, creo yo. Es más suavecito. La hojita, la hojita. Lo siento. Esas son hojitas. Son chiquititas, chiquititas. Es más suavecito. Es diferente. Claro. Y... Picante. Que el picante que yo uso es este. Que también lo puede ver Mariana. No, en la matica. Es como un mix de picante con ajo seco y perejil. Es rico. Un picante que es rico. Un picante que es rico. Un picante que es rico. Le puedo regalar un pesadirte. Este, que es postal. No puedes regalar. Pero yo cante que el orégano. El orégano no es... O sea, no es como que el... Es que ven Mariana. Es como que... Te voy a dar cuenta de un salito. Es más producido. Es más producido. Es más producido. Para cocinar es mejor usar esto que es en polvo. Esto que es seco. Que es este tipo de habaneros mexicanos. Eso no siento. Tiene que ser en pesado. Ese. Ese seguro para la asesina. Que debe quedar riquísimo. Ya me ha ido abriendo el orégano. El orégano. El orégano. El orégano. La asesina tengo que hacerte alguna vez. ¿Eh? Tengo que hacerte la asesina algún día. Una pasta de la asesina. A mi Europa no me quiere. Y ya pensando que tú eres europeo. A mi Europa no me quiere. Ni Alemania ni Francia. Ni joven. Mijo. Algún día ya verás. Ya. No, cuando este el huevo la gente es genial. A ver. A ver. Todo es igual. Ah no, o sea Pero pensé que Como estaban unos últimos Estaba igual Es lindo ese plato No me gusta más el de abajo No, me gusta más ese Ahora Mira a ver Otro plato Mueve la pasta Mueve la suerte Integra el ingrediente que llegó Pon eso arriba A ver, párate Pon eso arriba aquí Veo que no se cocinan ya Paga prenda Dos patas a la vez Eso es otro nivel Ay que lindo Qué blanco Y como se prende todo eso Comiéndotelo Yo difícilmente sé hacer un huevo frito Y yo Sí, la clave es Si tú vas a hacer ese revortillo Yo siempre voy a sacar un huevo Yo estoy todo frito No te lo aburro Ya, ya ¿Te gusta más cremoso? No, sí, sí Mira a ver Ok Yo sé que tú lo cohibes a él Porque él se siente cohibido por ti Yo lo sé Yo lo sé Porque él cocina pasta Pero como él sabe que tú sabes ¿Vas a usar ese plato? Sí Yo tengo que aprender Mijo Que hay cosas que no se puede oír Por ejemplo Uy, qué lindo ese plato Más en la vida El huevo La mezcla de huevo con el parmesano Mejor ya he quedado así Siempre me quedaba más bien Mira, porque es la yema Lo que tienes que usar Sí, yo solo uso la yema Pero nunca me he quedado tan espesa como esa Que quedaba pegajosa Ajá No, no Me quedaría más blandita Esa es el mío Sí, ese es todo Es que quede su pelo Yo sí como pasta Toda la que me ha dejé A verlo es un barriso en fondo Mira Muchacha ¿Cómo tú te llamo? Lili Lili Ve al balcón Aquí entra al balcón Y explícame Unos ramitos de la vaca De la parte de arriba ¿Sabes que es una vaca? La blanquita que tienes Ve tú Javier Porque Lili yo creo que es una vaca Es que yo no sé cocinar nada No, yo no sé cocinar Nada, nada, nada A ver, me defiendo pero Mal, mal todo La mía es la más rica Lo sé Porque se ve que Se ve que va a ser la más rica Sí Esa es una vaca O sea, pero no es la vaca italiana La vaca italiana Eso es Pero eso es la más rica No es la suerte Cajito Qué rico La mía va a ser la más rica Lo siento Está en el lugar Miren esto Miren la mía Qué rica va a quedar Míjate por favor Miren la mía Que tiene purecito Miren la foto así Ay Dios mío Qué rico huele eso Así, mira Pruebalo Ay, pero a mí no me gusta el vino Pero este vino estaba en Ciafri Es un rosé Está colorada Es un rosé Míjate por la compresión A mí no me gusta el vino Míjate por la compresión Nada, se coge el azúcar completa Claro O sea Pero es que no sé Nos falta muchísima calle Miren esto ¿Pimienta negra? Sí Está así muy linda Ay, qué rico Dios mío Miren esto Qué bendición Eso sí es una bendición Eso es quesito Palmesano Miren esto Están los ojos echados Bueno, ahora abren por coma Porque la pasta Si vienen a Palaboto Esta es la comida caballera Que pueden encontrar Miren qué rico Miren esto Qué delicia Bueno, este se va a arrebatar Cuánto clave Cuánto clave Lo has abierto Desde que yo no comí una pasta Es que yo veía como se hacía ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora te amo A lo mejor mire Te lo pongo Te lo viste Lo hiciste conmigo Sí, pero bueno No, pero yo Él la aprendió Yo sé que la aprendió Después de ti la aprendió Yo lo voy a preguntar A lo más promitio No, pregúntale Porque ella no sabe que sabe Ahí tiene una foto Para que me la pasen ¿Qué falta? Más Dios mío ¿Esto qué es? Ah, el... El pre-pacón Ah, el de la foto Ah, claro De ustedes Miren esto Gracias Lo sé Quiero que le van a hacer una foto Ustedes tres Porque por lo menos Paga personal Miren Este es el protagonista De la casa Miren esa boquita Miren qué bonito Miren Lieguito Lieguito es italiano Vamos conmigo Yo tengo una negrita Para que se haya Hoy se estuvo desayunando Deliciosamente Y bueno La cena de ayer No les puedo explicar Es una pasta Creo que es de las mejores pastas Que me he comido en la vida Porque estaba súper súper deliciosa Quiero mostrarles también Un sitio Que es conocido como El Muelle Real Y llegar al cementerio de Reina El más antiguo de la ciudad Como por este pequeño paseo Que hay aquí Que llega hasta la bahía Aprovechando A pesar de que está nublado Al menos No está lloviendo A ver si podemos cruzar Voy a enseñar La otra habitación En la que estoy ahora Ya que se supone que Hoy regresaba para La Habana Pero no pude regresar Y me quedo ahora En otra habitación Que está espectacular Y se la voy a enseñar también Para que vean Qué bonita Miren Chen Fogos Cómo se encuentra A esta hora de la tarde Son alrededor de las No sé Siete aproximadamente Seis y pico siete Están muy tranquilas La ciudad de Chen Fogos Se ve bien 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 tranquilita Aunque bueno Por causas del tiempo y tal No he podido como salir Del centro de la ciudad Y la mayoría de estos videos Han sido recupiendo Partes centrales De aquí de Chen Fogos Pero ya les digo Cuando regrese Que voy a regresar Por lo menos Una semana Porque me he dado cuenta Que hay muchísimas cosas Que hacer No solo en Chen Fogos Sino en los alrededores El escambray El pueblo nuclear Otra vía hermosa Que hay por aquí Con unas playas espectaculares Mucho, mucho Que hacer en Chen Fogos Y lamentablemente El tiempo no me acompañó Caballero Pero bueno Son cosas que están ajenas a mí Y se hizo lo que se pudo Vamos a ver Que hay aquí al final En el muelle real Que yo he visto Unas fotos en Instagram De este muelle Y se ve genial O sea Los atardeceres de Chen Fogos También Otra cosa Son atardeceres Que son famosos En toda Cuba Pero yo no he podido Disfrutar de ninguno Porque todos los días llueve Entonces no he visto Realmente Estos atardeceres Que prometen ser magníficos De aquí De esta ciudad Pero muy encantado Con Chen Fogos Vengan a Chen Fogos Ahora eso sí Bueno Tomo tantas ofertas Para comer Y eso No hay tanto Como en otras ciudades Y la comida tampoco En los restaurantes Como muy buena Ni nada No es nada increíble Pero si quedan En la casa que les dije La comida sí les aseguro Que les va a gustar Porque es deliciosa 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 Oh miren que lindo Hacia aquí no había venido Miren Miren este edificio azul Que lindo Escucho música Y miren allá Al fondo El muelle Que les decía Que bonito Que buenas vibras Me recuerda La ciudad de Santiago De Cuba También Que es la bahía Y hay Y hay Estos muelles Y estas cosas Aquí cerca De la bahía Pero vieron Que bonita la ciudad Vieron que limpiecita No me canso De decirlo Porque uno ha recorrido Tanto por Cuba Ya vive Ciudades sucias Por ahí Y se agradece Bastante Llegar a una ciudad Que sea limpia Organizada Si O sea Si le dedicarías En fuegos Por lo menos Para los que se pregunten No sé Se le puede dedicarse En fuegos Cuatro o cinco días Y luego ir a Trinidad O hacer Trinidad Antes Como más a ustedes Les guste Pero a mí Me encantó Hasta ahora Miren 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 el muelle Que bonito Y esta bahía Siempre está Tranquilita Tranquila 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 Hay como un barcito Aquí No a ver si nos podemos Echar una cervecita Ahora Y hay muchas líneas De tren Bueno Ya estamos en el puerto Pero Miren Todavía se conservan Las líneas del tren Que bueno Me imagino que eran De los barcos Que venían aquí Y todo eso Ya este muelle Es más bien Un muelle peatonal Aquí no llegan barcos Como antes Ni nada De eso Sino que es más bien Como un paseo Donde las personas vienen Miren hacia allá Central Pero yo la voy a llevar En otro video En otro recorrido En otro Cuando regrese De nuevo hacia el fuego Los voy a llevar Porque para mí Es de los lugares Que más tenía ganas De conocer En esta visita Pero bueno Ya ven No se pudo Miren este muelle Uno de los muelles También más iconos O icónicos Aquí de la ciudad Pero imagínense El atardecer El caballero Lamentablemente No se ve Y para acá Los barquitos Bueno O sea Es un poquito tarde Les hago el update De todas formas De la habitación De la que tengo ahora Para que la vean Rápidamente Un poquito regada Ya porque bueno Ya he hecho uso De varias cosas Entonces ya está Un poquito regada Por acá Está El minibar Con sus cositas Y está rodeada También De este caballero Miren que bonito O sea Se ve espectacular Miren Unas fruticas Por acá Que me dieron Las camas O sea Estoy durmiendo En esta O sea Las camas Un poquito Regada ya Miren El arte Que bonito Una belleza El caballero Para guardar Tus cosas Este rinconcito De acá Que me gusta Mucho también Y bueno Quería hacerles el update Para que vieran La habitación También Porque alguno De ustedes Quiere quedarse En esta casa Dejando el link De Airbnb Por aquí abajo Para que Los reserven Directamente Además El link De este sitio Bueno familia Ya se regresó Ya a La Habana Como pueden ver Este viaje En fuego Fue bastante Complicado Para mí En el sentido De grabar Y mira la niña esa Que tú vas Y me está persiguiendo Bueno nada Lo que les decía Que este viaje Para mí fue bastante Complicado En el sentido De que Casi todo el tiempo Estuvo loviendo Casi todo el tiempo Era un problema En el sentido Del clima No pudo ser Ni el 70% Creo De las cosas Con las que yo en mente Como era Visitar el polo nuclear La central nuclear La vía guajimico Y todos estos sitios Debido al clima Entonces Discúlpenme Por esa parte Porque Fue algo Que no estaba En mis manos Además de que Muchos sitios También se encontraban Cerrados Los museos Etcétera Y no pude hacer Muchas cosas Entonces Tengo planificado Regresar a Cienfuegos Este mes De julio Aunque sea Una semana Porque me di cuenta Que hay muchas cosas Que hacer en Cienfuegos Porque la cámara Se ve desenfocada Que hay muchas cosas Que hacer en Cienfuegos Y hay que regresar Definitivamente Entonces Espero que hayan disfrutado Estos dos videos Que me salieron de la ciudad No solo con los que Más contento estoy La verdad Porque fue un poco La recopilación De las cosas Que si pude hacer Pero cuando regrese Les prometo Hacerles buenos videos De esta provincia Que es hermosa Y al menos De los pueblos cercanos De la ciudad De los lugares Más cercanos Que hay De ahí De Cienfuegos Y nada Espérenlos Y seguiremos grabando Por aquí Por La Habana O quien sabe Si hay algún viaje Fuera de itinerario Nada Los quiero muchísimo Y nos vemos En una próxima aventura Quien sabe dónde Bye No olviden suscribirse Para que la familia Siga creciendo Los quiero Bye